Aquí les hemos estado informando sobre el caso de los tres orfistas asesinados en Baja California y ayer los cuerpos de los dos hermanos australianos finalmente fueron trasladados a la ciudad de San Diego en Estados Unidos para reunirlos con su familia. Hay que recordar que ya por este caso son tres detenidos, uno por homicidio y desaparición de personas y los otros dos por posesión de metanfetaminas. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía no ha dado más información sobre sus procesos legales. ¡Suscríbete al canal!